Con este largo título, ¿Por qué el pequeño francés lleva la mano en cabestrillo? Lo primero en que se piensa es que Edgar Allan Poe nos va a contar algo de Napoleón, pero que va, que no, no es eso. En este caso no podemos atribuirle a Edgar Allan Poe nada de terrorífico. El carácter de este cuento, este humor. Es más, me ha costado no reírme al final. Ahora te invito a oír este simpático y cómico cuento. ¿Por qué el pequeño francés lleva la mano en cabestrillo? Un cuento de Edgar Allan Poe. Claro que sí, esta es mi tarjeta de visita y en papel satinado color rosa. Cualquiera que desee puede leer en ella las interesantes palabras. Sir Patrick O. Grandinsam, Baronet 39, South Campton Road, Russell Square, parroquia de Brunsbury. Y si quisiera usted descubrir quién es el rey de la buena educación, y el que da el último grito del buen tono, la ciudad de Londres, pues aquí lo tiene. No vaya a asombrarse y mejor será que deje de pellizcarse la nariz, pues por cada pulgada de las seis vigilias afirmo que soy un caballero y desde que salí de los pantanos irlandeses para convertirme en Baronet, vuestro Patrick ha estado viendo como un emperador, educándose y refinándose. Caracoles. Para sus ojos sería una bendición si se posaran un momento sobre Sir Patrick O. Grandinson, Baronet, cuando se viste para ir a la ópera o va a subir a su coche para dar una vuelta por Hyde Park. A causa de mi elegante figura, todas las damas se enamoran de mí. ¿Va a negarme alguien que mido seis pies y tres pulgadas con los calcetines puestos y que soy perfectamente bien proporcionado? En cambio, el extranjero, el pequeño francés que vive frente a mi casa, mide apenas tres pies y un poquitín más. Sí, el mismo, que se pasa el día comiéndose con los ojos para su mala suerte a la preciosa viuda Miss Strickle, vecina mía, Dios la bendiga y excelente amiga y conocida. ¿Habrá usted observado que el pequeño cusano anda un tanto alicaído y que lleva la mano izquierda en cabestrillo? Bueno, precisamente, me disponía a contarle por qué. La verdad es muy sencilla, sí, señor. Mismísimo día en que llegué a Connacht y salí a ventilar mi apuesta figura a la calle, apenas me vio la viuda que estaba asomada a la ventana, ¡zas! Su corazón quedó instantáneamente prendado. Me di cuenta enseguida, como se imaginará, y juro ante Dios que es la santa verdad. Primero de todo vi que abría la ventana en un santiamén y que sacaba por ella unos hojazos abiertos de par en par. Y después asomó un catalejo que la lindísima viuda se aplicó un ojo y que el diablo me cocine si ese ojo no habló tan claro como puede hacerlo un ojo de mujer y me dijo ¡Buenos días! Tenga usted ser Patrick O'Gardy San Baronet. ¡Encanto! Vaya puesto, caballero, sepa usted que mis galidos cuarenta años están desde ahora a sus órdenes, hermoso mío. Siempre que le parezca bien, pero no era mía quien iban a ganar en gentileza y buenos modales, de manera que le hice una reverencia que le hubiera partido a usted el corazón de contemplarla. Me quité el sombrero con un gran saludo y le guiñé dos veces los ojos, como para decirle ¡Bien ha hecho usted, hermosa criatura! Miss Traylor, encanto mío, y que me ahogue ahora mismo en un pantano, sí. Sir Patrick O'Grandy San Baronet, no descarga una tonelada de amor a los pies de su alteza en menos tiempo del que toma cantar una tonada de Londenderry. A la mañana siguiente, cuando estaba pensando si no sería de buena educación mandar una cartita amorosa a la viuda, apareció mi criado con una elegante tarjeta y me dijo que el hombre escrito en ella, porque yo nunca he podido leer nada impreso a causa de ser zurdo, era el de un monsieur, el conde Auguste Lucchesi, maitre de danse, si es que todo esto quiere decir algo, y que el dueño de esa endiablada jerigonza era el pequeño francés que vive frente a mi casa. Enseguida apareció el pequeño demonio en persona. Me hizo un complicado saludo diciendo que se había tomado la libertad de honrarme con su visita y siguió charlando y charlando rasgo rato y, maldito si le comprendía una sola palabra, salvo cuando repetía y me soltaba una carretada de mentiras entre las cuales, mala suerte para él, que estaba loco de amor por mi viuda Miss Deickel, y que mi viuda Miss Deickel estaba enamoradísima de él. Cuando escuché esto, ya puede suponerse usted que me puse más rabioso que un leopardo, pero me acordé que era ser pretito grandison baronet, y que no estaba bien que la cólera pudiera más que la buena educación, de manera que disimulé la rabia y me conduje con mucha gentileza. Y al cabo de un rato, ¿qué piensa usted que el pequeño demonio me propone? Pues me propone visitar juntos a la viuda, agregando que tendría el placer de presentarme. ¿Con qué sostenemos? Me dije. ¡Paitrick, hijo mío, eres el hombre más afortunado de la tierra! Muy pronto veremos a Miss Deickel. Está enamorada de ese monsieur mitristen en que me apuesta persona. Así fue como llegamos en un santiamén a casa de la viuda, y bien pude creerme si le digo que era una casa muy elegante. Había una alfombra en el piso, y en un rincón un piano y un arpa. Y el diablo sabe cuántas cosas más. Y en otro rincón había un sofá, que era la cosa más bonita de toda la naturaleza, y sentada en el sofá estaba nada menos que ese preciosísimo ángel, Miss Deickel. Buenos días, tenga usted Miss Deickel, le dije a tiempo que le hacía una reverencia tan elegante que usted hubiera quedado con la lengua afuera. Uli, u, perli, u, dijo el pequeño forastero francés. Miss Deickel agregó, este caballero es su reverencia, Sir Péitrico Grandinson Baronet, el mejor y más íntimo amigo que tengo en el mundo. Entonces la viuda se levantó del sofá, nos hizo un saludo más bonito que he visto nunca, y volvió a sentarse. ¿Querrá usted creerlo? En ese mismo momento, el condenado Messie Maitre de Dames se instaló tranquilamente en el sofá a la derecha de la viuda. ¡Que el diablo se lo lleve! Por un momento creí que los ojos se me iban a salir de la cara, tan furibundo estaba, pero pensé, ¿con qué esas tenemos? ¿Con qué así nos portamos, Messie Maitre de Dames? Y al mismo tiempo me instalé a la izquierda de su alteza a fin de estar a la par con el miserable. ¡Condenación! Usted se hubiera sentido feliz al presenciar la doble, guiñada que le hice a la viuda en plena cara, con un ojo después del otro. El pequeño francés no sospechaba nada, y con todo atrevimiento se puso a cortejar a su alteza. —¡Bulli-vu! —le decía. —¡Parle-vu! —agregaba. —Bulli-vu, parle-vu. —Todo esto no te servirá de nada, Messie, rana bonito mío —pensaba yo. Y entonces me puse a hablar, en voz muy alta y continuamente, hasta atraer la atención de su alteza gracias a la elegante conversación que mantenía con ella sobre mis queridos pantanos de Konaug. Y una que otra vez me dedicaba su preciosísima sonrisa abriendo la boca de oreja a oreja, con lo cual yo me sentía más osado que un cerdo, y por fin atrapé la punta del dedo miñique de la manera más delicada que se pueda imaginar en toda la naturaleza, al mismo tiempo que la miraba con los ojos en blanco. No tardé en percatarme de lo inteligente que era aquel hermoso ángel, pues apenas observó que quería estrecharle la mano, la retiró en un santiamín y se la puso a la espalda, como si me dijera, —¡Ahí tienes, serpático, Grandinson! Te ofrezco la oportunidad mejor, bonito mío, pues. No es muy gentil que me tomes la mano y me la aprietes en presencia de este pequeño forastero francés, Monsieur Maitre du Danse. Entonces le guiñé a fondo el ojo como para decirle, —No hay como Sir Patrick para esta clase de triquiñuelas. Me puse enseguida a la tarea, y usted se hubiera muerto de risa de haber visto la forma tan astuta con que deslice el brazo derecho entre el respaldo del sofá y la espalda de su alteza hasta encontrar, como es natural, su preciosa manecita, que parecía esperarme y decirme, —Buenos días, tenga usted, serpático, Grandinson, baronet. Y yo no hubiera sido quien soy si no le hubiera dado un apretón muy suave, el más gentil del mundo, para no hacer daño a su alteza, ¿verdad? —Pero entonces, condenación. ¿Qué diría usted al saber que a cambio de mi apretón recibí otro, el más delicado y gentil de todos los apretones, sangre y trueno, Sir Patrick, querido mío, pensé para mis adentros, como se ve que eres el hijo de tu madre y nadie más que él, y que nunca se vio hombre más elegante y afortunado desde que dejaste los pantanos y saliste de Knaug. Y sin perder tiempo apreté con más fuerza la manita y, por mi alma, que el apretón que me dio a su vez su alteza, era también mucho más fuerte. Pero en ese momento a usted se le hubiera roto una de las costillas de reírse si hubiera visto cómo se comportaba Messie-Metrie de Danse. Nunca se vio semejante parloteo, sonrisas estúpidas. Parle-vous. Y todo lo que dedicaba a su alteza. Parle-vous. Nunca se vio algo así en la tierra, y que el diablo me queme si no lo vi con mis propios ojos cuando el condenado se permitía guiñarle uno de los suyos a mi ángel. Condenación. Si no me puse más furioso que un gato de Kim Lee, si quisiérame lo dijesen, permítame informarle Messie-Metrie de Danse, le dije con la mayor educación, que no es nada gentil aparte de que a usted no le queda nada bien estar mirando a su alteza de manera tan descarada. Y al mismo tiempo apreté la mano de la viuda como para decirle ¿No es verdad que Sir Patrick la protegerá a usted, joya mía, encanto? Y como respuesta recibí otro buen apretón de ella con el cual quería decirme muy claramente ¿Verdad es Sir Patrick, encanto mío, es usted el más cumplido de los caballeros de este mundo? Y al mismo tiempo la vi abrir sus preciosísimos ojos de manera tal que creí que se le saldrían instantáneamente y por completo de la cara mientras miraba furiosa como un gato a Monsieur Romney y después me miraba a mí sonriéndose como un ángel. ¿Cómo? Dijo entonces el miserable. ¿Cómo? Voy a la boca. Voy a la boca. Y al mismo tiempo se encogió tanto de hombros que pensé que iba a quedarse el faldón de la camisa al aire haciendo simultáneamente una mueca despectiva con su condenada boca y esa fue la única explicación que conseguí de él. Crean ustedes, el que se puso furibundo en aquel momento fue ser Patrick y mucho más al darme cuenta de que el francés insistía con sus guiñadas a la viuda mientras la viuda seguía apretándome muy fuerte la mano como si me dijera no se deje intimidarse el patrigo grandinson bonito mío por lo cual soldé un terrible juramento mientras decía ¡Maldita rana insignificante condenado gusano impertinente! Creerá usted lo que hizo entonces su alteza dio un salto en el sofá como si acabaran de morderla y corrió a la puerta mientras yo la miraba muy asombrado y estupefacto y la seguía en su carrera con mis ojos se dará usted cuenta de que yo tenía mis razones para saber que mi ángel no podía salir del salón aunque quisiera puesto que tenía su mano en la mía y que el diablo me quemé si pensaba soltarla por eso le dije ¿no está usted olvidando un poquitín que le pertenece su alteza? Vuelva usted en canto mío que queda yo devolverle su manita pero ella salió corriendo escaleras abajo sin escucharme y entonces miré al pequeño forastero francés condenación que me cuelguen si su maldita mano pequeña como era no estaba perfectamente instalada dentro de la mía y que vuelvan a colgarme si en ese momento no estuve a punto de morirme de risa al ver la cara del pobre diablo cuando se dio cuenta de que lo que había tenido todo el tiempo en la mano no era de la viuda sino la de ser patrico grandinsan ni el mismo demonio contempló nunca una cara tan larga como aquella en cuanto ser patrico grandinsan baronet no es hombre de preocuparse por la equivocación tan insignificante baste con decir que antes de soltar la mano del condenado me sigue y esto sólo ocurrió después que en la calle de la viuda nos hubo echado a puntapiés escaleras abajo le di un apretón tan grande que le dejé convertida en jalea de frambuesa vu le vu dijo él par le vu agregó maldición y por eso es que ahora anda con la mano izquierda en cabestrillo fin